No, esto que esta información que estoy dando no, no se, no se da en los medios de comunicación. A propósito, los medios de comunicación no dan estas informaciones, no investigan esta información o no la analizan. Bueno, mucho menos, no, si no la dan a conocer, mucho menos la van a analizar. Esta información en la profundidad de lo que tiene que decirse. Hay que hablar también de que durante el sexenio de Del Mazo en el Estado de México, creció la extorsión en estos municipios del Estado de México en más de 300 por ciento. O sea, en todo el gobierno de Del Mazo se dispara en 300 por ciento el delito de extorsión que lleva a los pobladores justamente de este municipio de Texcaltitlán a enfrentar a estos extorsionadores porque, bueno, el cobro de piso por la cuestión a los campesinos era de 10 mil pesos. Imagínense ustedes, no? Es una cantidad enorme, es una cantidad brutal y desde luego este problema estaba o vino acrecentándose de manera muy, muy extrema en 300 por ciento durante el sexenio de Del Mazo. Estamos hablando, por eso yo ayer hablaba de una complicidad y un sistema completamente entre jueces, entre ministerios públicos, entre gobernadores, entre entre alcaldes, entre policías municipales, policías estatales. Y hoy vemos con esta información que estoy dando, por supuesto, ciertos áreas de los batallones del ejército que estaban completamente tomados por el crimen organizado y que daban y estaban al servicio del crimen organizado. Y el cambiar toda esta estructura, el cambiar todo este sistema, pues es un es una tarea complicada. Ahora vamos a entrar un poco a lo que al tema que nos que nos convoca en este monólogo de hoy, que es martes 12 de diciembre. Tiene que ver con la guerra de Felipe Calderón, que es una guerra que yo llamo la guerra de exterminio. Esta guerra de exterminio que lanza Felipe Calderón es una guerra que tiene un negocio importantísimo. Estamos hablando que esta guerra tiene eso significa un negocio de miles de millones de pesos, de millones y millones de dólares. Y quiero ir por partes para que vayamos entendiendo por qué lo estamos llamando así. A ver, habíamos nosotros dicho en algún momento, en otros monólogos, yo había comentado que la guerra de Felipe Calderón, por un lado, no es un error político o de decisión política por parte de Felipe Calderón. El que nosotros atribuyamos lo que sucedió en su sexenio a un error es casi decir que Felipe Calderón es incompetente, pero no criminal. Y eso de ninguna forma podemos podemos este darnos ese lujo de darle esa concesión. No, no fue un error político, no fue una decisión tomada a lo tonto o a lo bruto, sin duda alguna que tenía una intención económica, política y de la forma en la que además, a partir de esa decisión, iba a formar un nuevo ente dentro de la dentro del sistema salinista neoliberal, que iba a ser la irrupción del crimen organizado ya con una representación real que generara recursos y negocios para un grupo político y para también un grupo económico importante. Esa es una de las cosas que habíamos nosotros comentado. Otra de las cosas que yo he comentado aquí en este espacio tiene que ver con que esta situación de la guerra contra el, la supuesta guerra contra el narco, que yo llamo esta guerra de exterminio, no era una guerra que tuviera la intención de legitimar lo que no logró legitimar Calderón en las urnas, porque hay que recordar que Calderón es un presidente ilegítimo, es un presidente que se ha emanado del fraude electoral, eso lo sabemos. Y muchos de nuestros de mis colegas analistas, algunos muy bien intencionados, otros muy ingenuos, otros pues verdaderamente faltando a la verdad, no hacen este análisis de que esto no es, no se toma esta decisión por legitimarse, sino se toma con una intención del proyecto, de la profundización del proyecto salinista neoliberal, que era la entrega y la enajenación de nuestro territorio a manos de empresas extranjeras, sobre todo en la parte de la minería, de la que yo he hablado, que con Calderón se enajena más territorio mexicano que incluso cuando se promulga la ley minera en pleno sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Para aplastar las resistencias que esto generaba, también tengo un monólogo específico en donde hablo sobre esa decisión específica, no quiero abundar más, pero esa es otra de las razones. Y claramente que la intención y que es la propuesta de análisis que estoy haciéndoles en este momento, tenía que ver con un Felipe Calderón que estaba completamente convencido en que esta forma de la guerra tenía o era la mejor coartada para poder generar el negocio del crimen organizado y el negocio del narcotráfico como nunca se había visto en nuestro país y posiblemente en ninguna región latinoamericana, salvo a lo mejor ciertas experiencias colombianas, pero ni siquiera incluso en Colombia. Es decir, lo que Calderón utiliza, uno de los montajes, si usted pensaba que lo de la francesa Florence Cassez era como el gran montaje o había sido el gran montaje de los gobiernos panistas, la realidad es que el montaje más sangriento y más macabro que se lanza en nuestro país fue la guerra, la supuesta guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón, porque a partir de esa decisión que toma Felipe Calderón, basado además en los datos que podemos ir teniendo del dinero que esto significó para los que se beneficiaron de esta guerra, podemos decir que es una decisión abierta a convertir al país en un país donde la industria o una de las industrias más poderosas fueran justamente la del crimen organizado.